¿Qué pasa con López Obrador? Actuando en consecuencia, pues dijo que su gobierno no permitirá abuso de autoridad y se castigará a los responsables. Sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Reprueban a todos los penales de Tamaulipas. Tras darse a conocer el diagnóstico nacional de la CNDH, los centros penitenciarios obtuvieron calificación de menos de 5 e incluso se dio a conocer que la tendencia es a estar en peores condiciones. El gobierno de Tamaulipas ya no persigue ni amenaza a periodistas, señaló el gobernador Américo Villarreal en el Día de la Libertad de Expresión, donde anunció apoyo a comunicadores que carecen de asistencia social. Se acabó el acoso y la persecución a quienes ejercen la labor periodística. Incluso es tiempo de garantizar mayor protección y las prestaciones sociales que hasta hoy no reciben un buen número de informadores. Con agua en Tamaulipas a Céfala desde hace una semana, se dio a conocer que el ahora extitular Felipe de Jesús Chef Vega presentó su renuncia desde el pasado 1 de junio y se desconocen las razones. Hasta el momento aún no llega a su reemplazo. Protestan trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 2 en Tampico. Exigen la destitución inmediata de la titular Graciela Arana Franco, a quien señalan de presunto acoso laboral y discriminación, todo por no pertenecer al mismo sindicato. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.